¡Hola a todos! Espero que se encuentren muy bien. En este video vamos a ver a un dinosaurio que ganó por mayoría de votos. Y ese es Litronax. Si me equivoco en cómo lo pronuncié, díganme por favor. Pero ojo, esto es en mi cuenta. En mi cuenta humilde, aún no lo tengo. Actualmente estoy en este puesto en Liga de Dominadores. Sí, no son muchos puntos hasta eso. Pues porque es el primer día. Ya después se va a poner más complicado. Ya me gasté la mayoría de los dinosaurios. Aún me queda la posibilidad de tener más batallas, pero no tengo tanto tiempo. Más tarde lo haré. Bueno, haciendo a un lado, este, su híbrido que tiene, obviamente. El dinosaurio por sí mismo no me gusta mucho su vida y ataque. El ataque está bien. Pero el problema es su vida. Siento que está un tanto bajo. Este dinosaurio por sí mismo, y si no tuviera híbrido... Para nada valdría la pena. Pero como sí tiene, claro que vale la pena. Y es un híbrido un tanto especial. Debido a que se requiere de un cenosoico para poderlo fusionar. Así que... Me parece bonito. El híbrido. Este lado. ¿Y ustedes por quién votaron? Díganlo en los comentarios. En mi caso, yo había votado por Rinchenia, por una buena razón. Tiene unos buenos pasos de baile. Es algo muy importante en las batallas. El estilo. Ahora llegó el momento de gritar como loca. Digo, de tener una botella. Sangre y muerte. Pero antes, aproveché para enviar enormes saludos a Tugmaster, a Ariel Candia y a Indorex Oficial. Muchas gracias por participar. Ahora sí, llegó el momento de la batalla. Creo que sí me mata de dos golpes. Espero que no me ataque. Estoy haciendo un riesgo muy grande. ¡Uff! No fue algo malo. Así que voy a seguir reservando. Ahora sí es mucho más riesgo. Pero espero que me ataque con cuatro puntos, si ese es el caso. ¡Vamos, atacame! ¡Oh, me tocó contra un contrincante que no le gusta atacar! En cierta medida, en algunos casos es bueno. En este caso sí fue muy bueno, porque es muy probable que me ataque con seis. ¡Yeah! Lo sabía, lo sabía. Ahora sí. Tengo ocho puntotes. Y ahora sí puedo destruir a todos. Es una gran ventaja en sentido de cuando tienes un gran ataque. Es que con poquitos puntitos y ya, destruyes al oponente. El lado malo es que con casi cualquiera también te puede matar de dos golpes. ¡Sí! Y aquí me doy cuenta siempre de mi problema de que no pongo atención y se me ocurre gastar un punto de más. Nada más con dos puntos era suficiente para matarlo. ¡Jajajajajaja! Pero bueno, igualmente. El tercero era un herbívoro. Así que no había tanto lío. De que me matara con dos golpes sería el colmo que fuera así. La nazista Victoria está más que asegurada. Perfecto, ¡victoria! ¿Y ustedes qué opinan? En dado caso de que este dinosaurio no hubiera tenido híbrido, ¿creen que seguiría valiendo la pena? Díganlo en los comentarios. Espero que les haya gustado. ¡Hasta la próxima! Espero que esta vez sí logre conseguir al... Dinosaurio de torneo. Porque en el torneo anterior no logré conseguir al... Tricinosaurus Gen 2. ¡Jajajaja! ¡No, no! ¡ Ahora! ¡Jajajaja! ¡Hasta la próxima! Gracias.